Lamentablemente tenemos una sanción, una sanción que nos ha generado el mal comportamiento de algunos, no sé cómo llamarlos, porque los hinchas no perjudican a los equipos, a los clubes, personas que han ido allí de pronto a sacar sus rabias, a sacar sus problemas personales, qué sé yo, laborales, ¿cierto? Un grupo que está identificado de cinco o seis personas, que lamentablemente trataron mal los árbitros posterior al partido, les tiraron pepas de mamoncillas, ¿cierto? Y ese es el reporte que hace el comisario de campo y los mismos árbitros a la Federación Colombiana de Fútbol. Esto nos conlleva a tener que jugar ese partido a puertas cerradas y al club una multa de cerca a los seis millones de pesos. Pero pienso que lo más grave es el mensaje que se va a dar hoy en WinSport, porque hoy el partido de la semifinal lo transmite WinSport, al ver el coliseo vacío y al salir a nivel nacional que estamos sancionados por mal comportamiento. Yo pienso que es llamar a la gente a ir a apoyar y no hacer daños y que son malos buenos, porque toca decirle también que los seis o siete malos que van allí y ya se ha hablado con la policía para que nos ayude a ejercer un mejor control dentro del coliseo para estos vándalos, porque no se le puede llamar de otra manera.